Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuros Alvis. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo bien. Qué chido que andes por acá. Muchas gracias por invitarnos. Bárbara, ¿también cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos. No, agradecidos nosotros con que hayan aceptado la invitación y también agradecidos con la gente que decidió dar un clic para checar este contenido. El día de hoy estamos en un episodio más de Estamos listos para esta conversación y hoy vamos a platicar con un proyecto que, como comentaba con ellas antes de comenzar la grabación, me llamó mucho la atención porque creo que es un proyecto que vale la pena conocer y vale la pena defender y es un proyecto orgullosamente potosino y que está teniendo impacto a nivel nacional, ¿verdad? Sí, sí. Platicábamos justamente antes de empezar. ¿Cuál es la pronunciación? Ushum. Exactamente. ¿Verdad? ¿De qué va Ushum? Bárbara, cuéntanos, ¿de qué va Ushum? Ushum significa, es una palabra que escogimos porque significa mujer en lengua Tenec y pues nos unifica a todas y es como, era como el alma del proyecto, ¿no? La idea del proyecto era trabajar con mujeres, ¿no? Es un proyecto de mujeres para mujeres y crecer como proyecto, como persona, como comunidad, junto con ellos, hacernos emprendedoras con ellas y por eso pues escogimos ese nombre porque pues es como, es lo que más nos puede proyectar hacia afuera, como el proyecto que queremos. Es un proyecto de artesanía. Sí. ¿Enfocado en qué tipo de exposición? El proyecto inició justo encontrando como este grupo, por así decirlo, este grupo de personas, en específico mujeres, que a raíz de la pandemia y también por la violencia normalizada hacia las mujeres y también en el contexto de comunidades indígenas, muchas de ellas se quedaron sin trabajo, ¿no? Muchas de ellas no podían acceder a un trabajo digno. Entonces lo que creamos fue esta plataforma de trabajo digno en donde hubiera una transacción segura de comercio justo y en donde se respetara el ciclo de la economía circular, ¿no? En donde solo el inicio y el fin sea colaborar. Y empezamos creando pequeñas piezas de interiorismo, nos dedicamos a crear líneas exclusivas de interiorismo en donde nuestra misión se resume en crear colecciones exclusivas que no se reproduzcan millones de veces y que esa colección tenga un alma, ¿no? A cada colección le ponemos un nombre específico en donde si tú te estás llevando esa pieza, aparte de que en la etiqueta viene el nombre, la técnica y el lugar de origen de la pieza, es una obra de arte, ¿no? Porque no se replica otra vez. Y aunque se parezca igual, pues cada mujer borda su historia a través de una pieza, ¿no? Entonces no te estás llevando a algo igual. Diferentes sentimientos, diferente contexto, diferente intención del mismo producto. Exacto. De hecho, no. Algo que me llamó la atención de lo que decían en su descripción es que no lo consideran un producto, lo consideran arte. Exacto. ¿Verdad? Justamente viene de esta parte de la creación que dan todas las personas que trabajan con ustedes. Entonces, ¿cómo es? Quisiera entender un poquito más cómo se da este acercamiento. Porque entiendo, por ejemplo, que a ustedes algún día les llegó la idea de vamos a apoyar, queremos hacer esto, pero ¿cómo se da el acercamiento ya real con las comunidades con las que trabajan? ¿En qué comunidades trabajan aquí? Por ejemplo, aquí en San Luis. En San Luis Potosí trabajamos en dos comunidades específicas en la huesteca potosina. Una se llama San Antonio del Chalcuayo II y la otra se llama Tampamolón. Son pequeñas comunidades en donde pusimos raíces a través de una colaboración que tuvimos con una asociación potosina que se llama Renace, en donde por jornadas íbamos y colaborábamos con ellos, ayudándolos y encontramos este grupo de mujeres que querían trabajar, que no tenían un trabajo. Muchas de ellas habían transitado violencia doméstica y su única forma de sustentarse era a través de sus bordados, pero no tenían cómo conseguir materia prima, no sabían cómo, no tenían la plataforma para difundir su trabajo. Entonces fue a través de, ahora sí, del trabajo de campo que logramos empezar a hacer el grupo. Primero se hizo algo muy bonito porque en la primera comunidad en la que empezamos a trabajar, una de ellas le enseñó a las demás a bordar, a las que no saben bordar. Había desde una mujer que era estudiante todavía y quería trabajar. Había desde mamás solteras, había desde mamá, abuela e hija en el proyecto. Entonces se empezó a crear este círculo de mujeres en donde empezamos haciendo pruebas y se fue desarrollando hasta que ya concretamos hacer pequeños grupos. ¿Pero cómo se da este primer acercamiento? ¿Cómo toman ellas la idea? Si quieres tú. Digo, porque al final de cuentas recordemos que si bien hay una sororidad por el hecho de ser mujeres y entenderse, también hay un poco una barrera cultural, por así decirlo. No es tan fácil de repente, se los digo yo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar así en anteriores proyectos, tuve la oportunidad de convivir con comunidades indígenas. Y si bien son comunidades muy ricas de cultura, también hay veces que hay una paredcita que no es tan normal que te acepten a ti, por así decirlo, una persona fuera de su comunidad con un proyecto, por ejemplo, como este incluso. ¿Cómo recibieron ellas cuando ustedes les presentaron? Pues mira, gracias a Dios, yo llevo 11 años trabajando con comunidades indígenas. El inicio de mi despertar con estas comunidades fue muy hermoso. Inició por una búsqueda personal y de ahí empecé a conocer a gente maravillosa que trabajaba, bueno, el gusto, ¿no? Primero, a mí toda la vida me ha fascinado, todos los textiles, todo el trabajo artesanal de las mujeres mexicanas, me parece increíble, ¿no? Entonces, bueno, ahí empezó mi gusto por todo esto. Y cuando conozco a esta gente, al Frente de Defensa de Huiricuta, a varias personas me invitan, había un problema, estábamos hace, en el 2012 con un problema en Huiricuta, ¿no? Con las mineras y todo esto, me invitan a cooperar, a hacer ahí trabajo, a empezar a colaborar con ellos y me voy encontrando con, pues, con un despertar de conciencia y un amor a estas culturas impresionante, ¿no? Entonces, de ahí, conozco a mucha gente, conozco a otra, una de mis socias que en ese tiempo, y me invita a un proyecto que se llamaba Mano Arte, donde trabajamos con mujeres en comunidades de diferentes partes de la República, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Hidalgo, ¿no? Haciendo piezas de arte, fusionando el arte, todo el trabajo artesanal, toda esta ancestral, toda esta... La cosmovisión que tienen ellos, ¿no? La cosmovisión, pero poniéndola en piezas de calidad, con telas de calidad, con hilos de calidad y con un diseño para la mujer actual. Que no tiene por qué estar peleada esa belleza cultural y esa riqueza cultural con cuestiones estéticas, a lo mejor, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí empezó este proyecto, tuve este proyecto por siete años, una tienda hermosa aquí en San Luis Potosí, que se llamaba Mano Arte, donde vendíamos todas estas piezas, era una pieza de museo, era como un museo, ¿no? En cada... llegaba a cada pieza específica, un diseño completamente diferente, pero muy bonito, y pues fue picar piedra, ¿no? Porque aquí en San Luis todavía estábamos como muy verdes para todo este proyecto, a la gente, pues, esta calidad, pues, se vende, ¿no? Tiene calidad y tiene un precio, ¿no? Porque estás vendiendo calidad y estás vendiendo arte, pero también fue muy difícil. Un tema muy importante que tocas es romper el paradigma, que creo que sí hay, digo, está mal generalizado, pero la verdad es que hay que aceptar que está presente. Muchas veces la gente creo que, o aparte de la gente, relaciona artesanías con justamente un nivel de calidad, pues, sí, inferior, por así decirlo, ¿no? Lo relaciona directamente con personas que están quizá en la calle, vendiendo sus cosas en una banqueta, ¿no? Y como tal, desde ahí ya la percepción de esa pieza, ya obviamente ya es menor, ya estás diciendo, bueno, me va a costar 20 pesos, me va a costar 5 pesos. Y ahí es el famoso regateo, ¿no? Y exacto. La gente también está acostumbrada a regatear. Aplicas justamente donde no deberías de aplicar, justamente en lugar, si tuviéramos esa intención, esa empatía de decir, ok, le está echando ganas, quieres ir adelante, bueno, en vez de regatear, ahí está lo que te pago, incluso un poco más, ¿no? Exacto. Pero aplican la otra de decir, no, si lo puedo hacer más barato, lo voy a hacer más barato. Y creo que es interesante como pelear con ese paradigma, en el sentido de decir, a ver, sí, la persona que lo está haciendo quizá no tenga las mejores condiciones de vida, pero tiene un talento que tiene un valor. Exacto. Como el talento que todos tenemos, todo tiene un valor, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se da ya el acercamiento después de este proyecto que tuviste a este proyecto que están generando? Pues, mira, se cierran, hace 7 años cierro este proyecto y empiezo con otras cosas, ¿no? Digo, pero me quedo con toda esta conexión, con todas estas cooperativas de empresas que armamos, que hicimos, todas se hicieron amigas, se hicieron familia. Incluso ellas constituyeron legalmente sus propias cooperativas. Nosotros ya colaboramos con una cooperativa como con su propia empresa. O sea, en términos de organización ya están estructuradas. O sea, por ejemplo, con la comunidad que trabajamos en Chiapas, ya están legalmente constituidas como una cooperativa. Entonces, nosotros colaboramos con su cooperativa. Entonces, eso ya es una forma, por así decirlo, mucho más formal y que a lo largo del tiempo del trabajo ellas aprenden a poner ese... O sea, han aprendido a poner ese precio justo. Entonces, ellas ya colaboran contigo como una empresa. A profesionalizar. Exacto. O sea, ellas ya trabajan como profesionistas, como artesanas, profesionales, empresarias. Entonces, la colaboración ya es formal, ¿no? Ellas te están vendiendo su producto, su trabajo, su mano de obra y tú le estás pagando el precio justo. Exacto. Y es recíproco, ¿no? Exacto. Estás contratando un servicio profesional. Es un servicio. Y como tal ellas están recibiendo una remuneración profesional como tal. Si quieres contigo. Entonces, Bárbara, pues, absorbió toda esta información desde chiquita, ¿no? Estaba... Me las llevaba conmigo a ceremonias a Wirikuta. Estuvieron en contacto con pueblos indígenas, con mi ropa, viendo cómo me vestía yo, lo que me gustaba, que para mí era... Ya no nada más compartían el nombre, ya también compartían ese gusto. Exacto. Como viendo cómo yo podía fusionarme una pieza de arte ancestral, ¿no? Originario, con unos jeans o con un vestido y la gente le gustaba. Pero, ¿no? Entonces, rompiendo todos estos paradigmas, para romperle a la gente la estructura de una pieza ancestral y artesanal que tiene todos estos códices, te eleva, ¿no? Es una belleza. Tienes una... Traes un arte puesto, ¿no? Sí. Si vamos en conceptos, lleva elegancia. Exactamente, ¿no? Entonces, a Bárbara le gustó mucho, creció. Ella hizo su... Estaba estudiando y todo. Y hace dos años me dijo, oye, mamá, quiero poner este proyecto. Yo le dije como que, no, espérate. O sea, yo ya terminé con este... Ajá. ¿No? En mi vida. Y me dijo, no, no, no. O sea, ayúdame, por favor, ¿no? Entonces, bueno, le dije, ok. Vamos a organizarlo de otra manera. Bárbara ya tiene otro know-how. Bárbara ya tiene toda esta parte millennial de las redes. De marketing. Marketing y todo esto. Que a mí no me tocó, ¿no? Que fue muy complicado por eso. Entonces, le dije, ok. Te ayudo, pero vamos a hacer diferente. No ropa, porque la ropa es complicada, ¿no? Para mi punto de vista. Ok. Por lo que yo viví. Y le dije, vamos a hacer un producto que sea más fácil entrar en cualquier hogar y en cualquier tienda y en cualquier lugar. Vamos a hacer una línea de casa. Decoración. Entonces, ahí empieza Ushum, ecocreando Bárbara conmigo y yo con Bárbara, pues este sueño otra vez, ¿no? Volvió. Poniéndolo en marcha. Volvió ahí a esa ruta. Exacto. Y la verdad es que sí, digo, comentábamos antes de comenzar la grabación, cómo di con el proyecto como tal y justo es una parte importante que acaba de mencionar tu mamá, la parte del marketing. Sí vi y me llamó mucho la atención. Número uno, el estilo que le estás dando, el estilo que le están dando a la imagen. La narrativa, ¿no? La narrativa. Y me llamó también mucho la atención algo que puede sonar muy básico, pero que tiene mucho poder, mucho valor, que es darle cara y nombre a las verdaderas artistas. Que eso es lo que hace falta, ¿no? Allá afuera. Que hay muchos, podría decirlo, hay muchos proyectos similares, pero no ahí está el reconocimiento. Para mí, el comercio justo no es solo el apaga o el servicio. Ah, claro que no, sí, va más allá. Es el reconocer a la persona que está detrás de la pieza y eso es lo que luego muchas personas se pierden el camino del proceso porque, pues sí, tú puedes ver una artesanía que tal vez se está pagando de forma justa, pero el valor añadido es saber quién es esa mujer, de dónde viene, cuál es la técnica que trabaja, cómo funciona esa técnica, de dónde viene, ¿no? O sea, creo que eso es lo más importante cuando adquieres una pieza así. Y que creo que eso es como el giro que yo le traté de dar, como a lo largo de mi carrera. Me he especializado en las ciencias sociales, entonces crecí como cuestionándome muchos paradigmas. Y como que yo siempre me cuestionaba, al iniciar este proyecto me cuestioné mucho el hacerlo, porque históricamente, como tú dices, esta barrera cultural, racial, en donde, claro, es difícil por el contexto racial, el contexto... Y hasta polémica, ¿no? Porque creo que ha habido... Claro, ha habido muchísimas polémicas alrededor de... De que hay productos no similares, pero digamos en ese mismo libro... Una copia, ¿no? De que dicen, ah, sí, están explotando a la gente, ¿no? Ponen el nombre... Como una apropiación cultural. Exacto, una apropiación cultural, ¿no? Sí. O sea, también es pelear con eso. Claro, entonces yo estaba cuestionándome todo este rollo de la apropiación cultural, y cuando empecé a darle este giro, cuando vi que a estas personas al final del día, como la narrativa de la apropiación cultural, que sucede y pasa y es real, pero por otro lado, mi intención era poder hacer esta plataforma de trabajo. Yo, en el sentido de... No, no, no en el sentido de iniciar con un proyecto, yo no quería vender productos. Yo quería hacer una plataforma de trabajo digna para mujeres que históricamente han sido, una, racializadas, viven en un contexto de marginación total, y que muchas de ellas no tenían el acceso a estas plataformas, ¿no? O que muchas de ellas estaban viviendo violencia doméstica. Entonces yo no quería vender productos. Yo no quería, yo no soy diseñadora, yo no quería tener un proyecto de diseño. Yo quería crear algo que para ellas fuera valioso y para mí también, y poder, reconociendo la posición de privilegio que tengo, poder dar ese espacio, ¿no? Y poder crearlo, ¿no? Porque yo creo que luego en estas, en este rebote de ideas de contexto racial, en el contexto de privilegio, en el contexto de comunidades indígenas, derechos de pueblos originarios, se deja esa, se deja esa línea como muy marcada de que los pueblos originarios, pueblos indígenas, los derechos y a las personas que no forman parte de esa comunidad, y esa línea abandona, y esa línea hace estragos, y esa línea hace todavía más, fomenta cierto círculo de desigualdad, porque entonces ya nadie se quiere involucrar, ya nadie quiere hacer acción, ya nadie quiere poner ahí. Y si tú tienes, si tú, y le hablo al público, si alguien está en una posición de privilegio y lo reconoces y te lo has cuestionado, yo creo que lo más importante es cruzar ese puente que hay en las narrativas de ese cuidado de tú, yo, somos diferentes, ¿no? En el sentido de qué podemos hacer con esta desigualdad histórica para crear algo en conjunto, que eso es lo valioso, ¿no? Yo creo que la diferencia no nada más radica en ser consciente o estar presente de la realidad, sino ser responsable. Exacto. Y si este privilegio te brinda la posibilidad de hacer un cambio, hacerlo de manera responsable. Creo que, por ejemplo, en este caso, cuando te llegas con el proyecto con tu mamá y te dices, híjole, yo ya estaba acá de este lado, creo que... O cuando ellos lo hacen y dicen, no, creo que la mejor forma creo que es esta, porque no nada más es como ayudar por ayudar o hacer una plataforma entendiéndose que nada más vamos a producir algo, no es lo que va a significar llevar un proyecto con las comunidades y también cómo lo vamos a poder hacer, que no sea complicado, que no termine siendo un problema más que una solución, bueno, no es una solución, más que una opción, sería delante, ¿no? Sí, y creo que es también como humanizar a las personas. Eso, digo, darle cara, darle rostro y nombre a un creador, para mí se me hace enorme. Exacto, y humanizar que compartimos un espacio en un país como México, tan diverso, donde la diversidad cultural, racial es compleja, y eso siempre va a existir, porque vivimos en un país obviamente colonizado, conquistado, en el sentido de que siempre vamos a estar conviviendo y no nos vamos a ver igual y no vamos a tener las mismas oportunidades y eso está marcado, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos crear puentes? Ir avanzando, ir avanzando. E ir avanzando, porque, pues, las diferencias siempre nos van a marcar y si les permitimos nos van a distanciar. Sí, no es como que, bueno, ya así es el mundo, ¿no? Así es el mundo y así son las condiciones, y yo vivo en esta posición de poder y tú en esta posición de opresión, o más bien es como, ¿cómo creamos puentes en donde podamos construir algo mejor para todos? O sea, yo sé que es así como muy idealista, utópico de mi parte decirlo, pero sí creo que hace falta gente en la acción, porque hay como mucha gente por fuera, ¿no? analizando todo el contexto histórico, todo el contexto racial, todo el contexto de derechos de pueblos originarios, como que hay mucha gente muy valiosa, con tanto conocimiento, pero allá atrás, ¿no? Y yo también digo, esta posición, pues, también es de poder, porque jamás te involucras con una causa, jamás llegas a cruzar el puente, entonces, ¿qué plataformas estamos poniendo allá afuera? Porque no lo ves necesario para tu entorno. Exacto. O sea, hasta el momento en el que se convierte un problema para ti, es cuando empiezas a buscar soluciones. Y justo esta parte de entender estos puentes, de hacer estos lazos con diferentes realidades, ¿cómo es el proceso creativo que ustedes manejan con las artesanas? ¿Hay alguna especie de guía o es literal? Lo que tú quieras plasmar es como entra la parte de las conexiones. O sea, claro que son sus códices, ¿no? Trabajamos con ellas con toda su cosmovisión, sus bordados que van pasando ancestralmente, ¿no? De mano en mano, de mujer a mujer. Y eso, pues, lo queremos respetar siempre, ¿no? Porque, pues, esa es la esencia. Y también lo bonito de este trabajo es respetar sus tiempos de trabajo y su familia, su comunidad, que no tengan que salir de su comunidad a una ciudad grande a perder todo su cultura, toda su cosmovisión, todas sus costumbres por tener que salir a ganar un peso, ¿no? Y a perder todo, a dejar a su familia, a sus hijos, pues, abandonados. Y en trabajos que no son dignos. Y todo lo que conlleva el problema social que sabemos, ¿no? Entonces, lo que tratamos es de que estas mujeres hacemos, nosotros hacemos laboratorios. Haz de cuenta que nos vamos y hacemos, tenemos un espacio donde trabajamos juntas, hacemos una comunidad, hacemos un círculo de mujeres, tenemos mesas de trabajo donde con ellas vamos creando colores. A ver, esto está muy bonito, pero vamos a meterle estos tonos porque es lo que se vende. Y tratarlas de darles a entender a ellas que lo que queremos que este proyecto sea es que entre en todos los hogares, ¿no? Y tenemos también que ir un paso adelante de salirnos del colorido ancestral que a mucha gente no le gusta. Y lo que queremos que este proyecto siga vivo, tenemos que vender para poder seguir ayudando, para que sea un círculo, ¿no? Esa entidad. De dar, dar y ganar, ganar. Esa es energía, ¿no? De, ok. La duda iba básicamente justo en eso. Porque, digo, este espacio, como se los comentaba, está muy enfocado en la parte creativa. Y es una pregunta que me gusta hacerle mucho a las personas que generan, que crean. El proceso creativo es diferente para todos. Sí, claro. ¿No? O sea, cambia desde el mood, desde cómo amaneciste hoy, desde qué quieres expresar, todo eso, ¿no? Entonces, yo quería saber cómo se hacía esta conexión de la parte de ustedes, que es la que lleva como la parte de organización del proyecto, con la producción ya como tal, en una colección como tal. Pues, mira, primero le ponemos, nos imaginamos como el nombre de la colección y tratamos de darle un nombre de la naturaleza, de la tierra. Ok. Entonces, por ejemplo, ya que tenemos, por ejemplo, la colección tierra, ya que tenemos como eso en mente, los tonos, los colores, las piezas que vamos a hacer, qué tipo de piezas, cuántas piezas, los tamaños, empezamos a empezar a, empezamos a resumir qué es lo que queremos. Sí, nuestra visión siempre fue respetar la iconografía y la cosmovisión en el sentido donde haya propuestas y se estén rebotando las propuestas. O sea, jamás llegar como con el modus operandum de esto es lo que se tiene que hacer. Como una producción en serie. Al contrario, vamos encontrando en conjunto qué es lo que les gusta, qué es lo que les funciona. Tenemos a una mujer ahí en la Huasteca que ya está grande, Francisco está en la tercera edad, y sus diseños se adaptan a sus posibilidades de trabajo, en donde lo que ella hace tiene que ser pequeño y eso se respeta. Por otro lado, también la distribución de materia prima siempre es igual entre el grupo, o sea, siempre se respeta que a cada una le toque las piezas que requiere o que quiere o que quiere trabajar. Todo es voluntario, por así decirlo. Entonces, lo que hacemos es vamos rebotando ideas hasta que llegamos, ponemos un color, ponemos colores, ponemos materia prima, hacemos como este conjunto de, este rebote de propuestas y se confecciona aquí la pieza final, en un taller en donde le da el acabado final. Pero realmente el proceso creativo es muy colaborativo y nunca es como que tenemos una planeación anual de qué es lo que se va a producir, sino vamos rebotando ideas, se van creando en conjunto y también hay este rebote de propuestas en donde si alguna quiere intentar algo distinto, nos propone otra idea, lo vamos haciendo. Entonces, pues yo podría decir que es bastante, el proceso creativo es bastante fluido. Y flexible. Es flexible, o sea, no nos estamos partiendo la cabeza en que tenga que verse así o que tenga que ser esto, sino vamos, ahorita seguimos en un proceso de experimentación en ver qué puede salir, qué salió mal, qué puede mejorar, cómo podemos mejorar. Al final del día, aunque hagan el mismo bordado, o sea, el mismo patrón, es muy distinto a lo que borda, por ejemplo, Santos, que es una colaboradora ahí en la Huasteca, en la comunidad de San Antonio, a lo que borda Paulina. Aunque las dos bordan el mismo patrón, ya su bordado tiene muchas diferencias por el hecho de que lo borda una persona distinta. Entonces, eso también lo hace muy mágico porque siempre tenemos piezas muy diversas y a los clientes que hemos tenido siempre les digo, te estás llevando una pieza que hizo Santos y lo que tiene de diferencia es que lo hizo ella, literalmente. Y que va etiquetado, ¿no? Sí, va etiquetado. En la envoltura viene toda como la biografía, por así decirlo, del artista. Viene la biografía, viene el nombre de la mujer o artesana y artista, creadora, el lugar de origen, la técnica, la colección a la que pertenece y yo le hago mucho énfasis a la colección porque eso es lo importante, ¿no? Eso es lo bonito también de los ciclos de creación en donde tú haces una pequeña producción de piezas únicas, de auténticas, que no se van a repetir una segunda vez ni van a quedar igual una segunda vez y que te estás llevando eso, esa parte, ese tiempo de trabajo que mañana va para trabajar en otra pieza y va a ser completamente igual, diferente, perdón, sus vivencias van a ser diversas, su contexto va a ser diverso, todo va a ser, entonces la pieza ya es distinta, ya cambia por esencia. Sí, es una pieza que te va a hablar diferente, por así decirlo. entonces mi idea siempre fue como en cada pieza pues que venga esa biografía y aparte viene una postal informativa donde viene qué es Ushum, nuestros propósitos, nuestros cinco pilares, cuál es nuestra misión y si te metes a nuestra página web que también ahí viene el dato, puedes encontrar más información sobre la persona, sobre el lugar, sobre la técnica y eso es como lo que tratamos de hacer. Y la versión, porque una cosa es llegar con ellas, platicarles el proyecto y decirles vamos a hacer esto. Esa es la visión que ellas tienen en ese momento. Ahora has dos años ya del proyecto. Casi tres. Casi tres. ¿Qué feedback tienen de ellas? ¿Qué les comentan? ¿Qué les dicen? ¿Cómo se sienten? Ahí en nuestro Instagram hay unos cuantos testimonios, pero realmente yo creo que se ha creado un espectacular y estupendo grupo de apoyo. Yo creo que lo que a las mujeres nos falta en cualquier realidad, en cualquier espacio es los círculos de apoyo. Como que nos han vendido mucho la idea de la competencia en este mundo patriarcal y yo creo que ese círculo de apoyo que se ha creado es el círculo de trabajo en el que aquí estamos, aquí nos apoyamos, seamos quien sea, sea cual historia quieras. Hay mujeres que ya no tienen el sustento del que tenían en su matrimonio, entonces se soportan con las compañeras de trabajo y una se ayudan y una lleva el trabajo y si no puedo ir a entregarlo va a otra. O sea, más bien es el círculo de apoyo que se ha hecho que contamos con ese círculo de apoyo y que somos compañeras de trabajo y que además de hacer un servicio o hacer piezas de alta costura y de calidad, también estamos ahí para apoyar y que yo creo que eso es lo más valioso, o sea, como que hoy en día que me puedan decir que han logrado independizarse, que han logrado sostener a sus hijos, que han logrado, no sé, por ejemplo, una nos platicaba que con todo el año pasado de trabajo logró arreglarse con el trabajo, con esta plataforma de trabajo logró arreglarse toda la dentadura, otra logró comprar una plancha, como que nos fuimos... Y es la misma relevancia para cada una, ¿no? A lo mejor estamos hablando de cosas muy diferentes, pero a final de cuentas es cada una tiene un objetivo y algo por lo que es superarse y algo que quiere cumplir a final de cuentas. Y lo que dice mi mamá es muy importante en el sentido de que esta imposición constante de desarrollo, ¿no? Occidental, de salte a la ciudad grande y esto de subdesarrollo y las comunidades y pueblos originarios están subdesarrollados, o sea, como que esta narrativa muy colonial para mi punto de vista en el querer imponer este desarrollo, estos formatos de vida cuadrados que nos ha impuesto Occidente, que es súper violenta aparte, es no, o sea, más bien es cómo aprendemos a respetar y cómo aprendemos ancestralmente del cuidado que tienen con la tierra, del cuidado que le dan a una pieza, de lo que implica hacer esa pieza, de sus formatos de vida que son mucho más valiosos de los que son considerados allá afuera y eso es lo bonito, ¿no? Que nadie se está saliendo del formato de vida que quieran vivir y vivir en comunidad y vivir con sus familias y seguir haciendo sus usos y costumbres y sus tradiciones, o sea, eso es lo más valioso, No tienen que sacrificar la identidad. Es su identidad, o sea, esa es la identidad que hay que respetar. Aquí la enseñanza podría decir que es no busques cambiarlos más bien, como dices, genera puentes. No, y nosotros no llegamos ahí a imponer, ¿no? A imponer tu punto de vista occidentalizado y de desarrollo, ¿no? Nosotros lo que queremos es el easy way, ¿no? Como yo les decía, es el caminar juntos respetando todos sus tiempos, ¿no? Para que sigan ellos viviendo desde su experiencia, desde su realidad, ¿no? Claro. Sin juzgarlas, ¿no? Y que eso sea una aportación para ellas, de ellas, para nosotros y también nuestro puente y plataforma para que toda esa belleza que ellas hacen, nosotros la podamos mostrar al mundo, ¿no? Y que ellas tengan un beneficio. Exactamente. Y la verdad es que sí, les comenté al inicio de la charla, yo tuve la oportunidad de trabajar directamente con el interior del Estado y de verdad, te traes historias que dices, hay veces que te quejas de tantas cosas y puedes tú pensar que estás en un mundo que es la mejor opción. Sí. Cuando ves cosmovisiones como estas, cuando ves realidades como estas, pueden ser rudas para tu forma de pensar, pero que entiendes que para ellas se necesitan otras cosas y que tienen otras cosas que ofrecer, te nutren bastante si sabes catalizarlas, ¿no? Si sabes catalizarlas. ¿Tienen presencia, según yo, bueno, lo que comentábamos ahorita, en la Huasteca y en qué otras partes de México? En Chiapas. Chiapas. En Jalisco con hermanas huirrárricas. Ok. Y próximamente en Moctezuma, que es dentro del mismo estado de San Luis. En el estado de San Luis. Ya para acá, ya para el altipel. Y a la quince para el antipelán. Lo que yo vi mucho como durante la trayectoria de mi mamá, como en este proceso es que, o bueno, hasta cuando viajas a otros lados, en otras partes de la República, como hay cierto tipo de difusión en la artesanía en México que tiene mucha difusión. Por ejemplo, la artesanía de Chiapas, la artesanía de Oaxaca logra tener este espacio de distribución muy grande, muy grande. Y hay muchas personas colaborando, hay ONGs, hay asociaciones. O sea, ya hay mucho impacto, se están creando raíces fuertes. Y en San Luis Potosí se perdió. Se perdió porque no había difusión, no había dinero, no había personas, no había asociación. No estaba el sector privado, tampoco el sector público. Y encontrar un artesanía y la artesanía potosina era como, era imposible. Se fue, se fue, como que el inicio del proyecto tenía que nacer en San Luis como para darles importancia y distribuir la artesanía potosina a otros lados. Porque, por ejemplo, colaboramos con el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México y la directora que nos contactó nos contactó y nos decía no encontramos artesanías en San Luis Potosí. No sabemos a quiénes contactar, no tenemos un contacto, no sabemos a quiénes comprarles, lo que hemos encontrado está en otra, en una calidad que no se puede vender en el museo, en la tienda del museo. Y falta mucha inversión y falta mucho apoyo, yo creo que en San Luis Potosí en el sector cultural artesanal. Entonces, como que mi misión sí es amplificar el proyecto en San Luis Potosí específicamente. O sea, sí me interesa que en San Luis Potosí sea el lugar base y en donde podamos crear origen en San Luis Potosí, porque sí creo que es donde hace falta más. Digo, tenemos literal cuatro zonas tan ricas y tan diferentes que irónicamente pasa esto que no tenemos la difusión para tener esta proyección como identidad de Estado. Si la gente quisiera conocer más sobre ustedes o incluso colaborar, no sé, ¿dónde las pueden ubicar? ¿En qué redes sociales? Página web. Pues en Instagram estamos como ushum- nos pueden mandar un DM, estamos abiertas a cualquier colaboración, proyecto, si te interesa adquirir una pieza también. Tenemos nuestra página web que es ushum.com.mx y también si ingresas a esta página web ahí estás encontrando el correo electrónico que es ushum.colectivacreativa arroba gmail.com y también unos celulares a los que nos puedes escribir por WhatsApp y por ahí te estaremos atendiendo. Pues ahí tienen la verdad, gente, banda, es una opción de conocer más un poco las raíces que tenemos y un proyecto que va más allá como tú dijiste de generar un proyecto económico como tal sino es una plataforma lo que podamos identificarla como una plataforma que lo que busca es generar esa riqueza tanto de la parte creativa que de la parte artesanal y también la parte que la consume porque al final de cuentas hay una remuneración y hay un proceso comercial como tal. ¿Cómo se sintieron los gustos del espacio? Sí, muy bien y que mi último comentario es que nos motivemos a crear redes de alianza porque yo creo que todo está en aliarnos y que hace falta personas involucradas en el marco de acción en donde hay muchas buenas ideas pero hace falta aterrizarlas y que pues ahora sí y brindar espacios lo que decíamos hace rato y hacer plataformas hacer plataformas este proyecto nace justo con una intención de me queda claro que en San Luis Potosí más allá digo aparte de la parte artesanal la parte creativa la parte cultural la parte de la que quieras San Luis Potosí somos un estado con mucha riqueza proyectos que valen la pena proyectos que desafortunadamente incluso nosotros muchas veces los ponemos como en un nivel menor porque no somos las urbes de México por así decirlo pero que está interesante de repente generar plataformas y decir a ver aquí está este proyecto que le puede competir a cualquier ciudad que quieras no nada más en el país incluso a nivel internacional y muchas veces nada más falta eso conocerlas tal cual brindarles un foco brindarles un micrófono brindarles un espacio para que la gente pueda entender que hay muchísimos muchísimos proyectos en San Luis Potosí que valen la pena qué bueno que estuvieron por acá muchísimas gracias qué lindo por abrirnos al espacio para eso está Ushun va a crecer y gracias a ti y a tu espacio pues creo que va a ser una súper contribución para nosotros ojalá esa es la idea que tenemos por poner un poquito nuestro granito de arena en apoyar a la difusión creativa de aquí de San Luis Potosí que sabemos que es bastante agradecemos que hayan estado por acá agradecemos que ustedes estén por acá no olviden seguirla no olviden checar sus redes sociales así como la de nosotros Futuro San Luis en todas las plataformas estamos presentes justamente buscando dar difusión a este tipo de proyectos y sin nada más que decir no le manda que sí muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.